Con este vídeo quiero felicitar a Francisco Javier Rebolo Tapia, Jessica Meléndez Puyserber, Sonia María Fernández Suárez, Piedad Fuentes Rodríguez, Rocío Correa Gutiérrez, José Manuel Vique González, Carmen María Sánchez García, Eduardo II López, Juan Francisco Rodríguez Pérez, Nicolás Llamas Hidalgo, Sergio Puerta Cervera, José Alberto Martín Enciso, Nuria Molina Garzón, María de las Nieves Laj López, Cristina García Alcalaz, Luisa María Urbano Pérez, Miguel Alcalde Vega, Pedro Lozano Mercado, María Beatriz López Díaz, Josabel Tubilla Jiménez, Laura Vivo Torres, Pedro Manuel Rascón Lorite, Antonio Fernández Sánchez, Buen Suceso Guzmán Roa, Miguel Hernández Soto, y María José Cortés Cortés Cortés, todos ellos del IES Francisco Montoya Las Norias, elegido en Almería, y todos ellos partícipes del proyecto Museo Intercultural del Patrimonio Las Norias. Soy los ganadores del primer premio Joaquín Guichot a investigaciones, experiencias y materiales sobre Andalucía y su cultura, dotado con 5.000 euros. Enhorabuena por vuestra iniciativa el crear un museo dentro de un centro de enseñanza. Lo dicho, enhorabuena.